Cuando me toma cada vez que se le antoja Haciendo uso de sus derechos conyugales Sin que valgan más excusas ni demoras Sin que importen mis deseos ni mis males Bajo el peso de su cuerpo cada noche pienso en ti Bajo el roce de sus manos imagino siempre a ti En el peso enfilecido de sus labios pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti Qué pena de este amor que hay que ocultar Citándonos en sordidos moteles Llegar al adulterio tras de ti No puede ser pecado si el destino lo quiere Qué pena de este amor que hay que callar Detrás de un pulcro muro de silencio Tus manos sí que saben de verdad Donde nacen mis ansias, donde muero y donde siento Siempre estoy pensando en ti Siempre estoy pensando en ti Siempre estoy pensando en ti Cuando escapemos a otro mundo de esperanza Donde la gente, donde la gente no nos mire Con recelo Donde vivamos nuestro amor en la confianza De que si existe es porque así lo quiso el cielo Si en esta vida nada ocurre Sin que así lo quiera Dios No iba a dejar que te adorase Si le ofendiera nuestro amor Para vivir no es mucho el tiempo Cuando hay tanto por vivir 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 Qué pena de este amor que hay que ocultar Citándonos en sordidos moteles Llegar al adulterio tras de ti No puede ser pecado Si el destino lo quiere Qué pena de este amor que hay que callar Detrás de un pulcro muro de silencio Tus manos sí que saben de verdad Donde nacen mis ansias Donde nacen mis ansias Donde muero y donde siento Qué pena de este amor que hay que ocultar Citándonos en sordidos moteles Llegar al adulterio tras de ti No puede ser pecado Si el destino así lo quiere Qué pena de este amor que hay que callar Nuestra una persona Donde nacen mis ansias Donde nacen mis ansias